Hola a todos, estamos en un nuevo video de Prosecutor Maier 2019 con la historia de Paolo Obetini Estamos en este inicio de este Giro Italia, último Giro Italia de la historia de Paolo Obetini Y bueno, vamos a ver, vamos a ponerle que tire un poquito al amigo Paolo, hay 7 segundos Y bueno, se han traído, bueno, un equipo que bueno, lo que había pedido yo y lo que me habían traído ellos Bueno, se han traído a Wasson Hagen, ¿vale? A Cabana, a Cherrier, a Benepoel, a Bayan Ramírez, a Reinders y a Peter Bacos O sea, no me puedo coger sobre todo porque la montaña, aparte no me acuerdo a quien me pedí yo Pero bueno, también viene Dumoulin, ¿vale? Viene Chicone también Viene Simon Jade, viene Groenewegen, pero aquí será Rafael Maika, será el gran favor Sí, porque no hay más Viene Wallens El ruso, este hay que tener cuidado con el ruso este Y aparte también viene Fausto Masnada, Van Garderen, Pogacar Blasov El Ineos Que viene con El ruso Y Shibakov Y también Geraint Thomas, pero bueno, Geraint Thomas ya está bajado También viene Román Vardez Román Dennis A ver, viene gente bastante, me escuto González, que también es bueno Pero bueno, hay que pensar, Miquel Landa Que todo se verá, todo habrá que verlo como se pone la máquina en sentido de Cómo vienen las formas y todo eso En el momento el equipo marca el mejor tiempo en el primer punto intermedio Que eso es bastante bueno Por cierto, Dumoulin está en el Sunwet Ah, sí, vale Ineos es el otro, vale Si de momento Ineos es 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 sexto a 16 segundos de nosotros Vale, eso es bastante positivo Muy positivo Dumoulin acaba de marcar mejor tiempo en línea de meta El Sunwet De Dumoulin, o sea, muy bien Pero muy bien por ellos O sea, no por nosotros, sino por ellos Y bueno, vamos a ver Porque está tirando de Benepul Ahora va a tirar Charrier Ahí tira de Benepul O sea, se va a que aparte de Benepul Yo creo que Charrier va a tirar Eh, un poquito Joder, pues sigue estriando Charrier, ¿no? Ah, coño, que tiene un 77 en crono ese hombre Y yo no sabía que tenía tanto Bueno, pues nada Betini no va a perder tiempo al menos Y... Victoria al equipo 19 segundos, señores 19 segundos a Sunwet Buah, que madre mía Ya que hemos empezado el Giro de Italia 20 segundos a Dimension Data 21 a Astana 25 al Emirates 27 al Lotto 32 a Geico Y Neos pierde 33 segundos El antiguo Gatius a 34 Y Eucasio Fes 41 Y en la general Son los segundos, ¿vale? Pues nada Estamos a... En cuanto pillamos bonificación Ya somos líderes En cuanto a todo lo que pillamos bonificación ahora Va a ser positivo Para empezar a aumentar las diferencias Para cuando llegue la crono Y la alta montaña Nos vemos en la segunda etapa Bueno, pues ya estamos en esta segunda etapa Del Giro de Italia, ¿vale? Y he estado mirando un poquito por encima Eh... Como viene la gente, ¿vale? Y la verdad es que me he dado cuenta De que... Cuidado, eh Cuidado porque... No es pero Dumbarant si viene en forma, ¿vale? Eh... Tiene un más 4 Que yo no sé si el más 4 es porque estará un pico de forma Pero el joven un más 4 en una etapa llana Madre mía No, es que no lo sé Es que no lo sé, ¿vale? Este vale Pero es que los demás Chicone no viene en forma, ¿vale? O sea... Y Ben O'Connor Que es el otro Tampoco El único Podría ser Adam Jace Que tampoco viene en forma Simon Jett Tampoco viene en forma Eh... Porque los demás son los sprinters Luego En el Bora, ¿vale? Eh... Maika Vale, viene en forma Este sí Luego Wellens Sí viene en forma Y Soler También Lo que pasa es que Soler Seguramente tenga que correr para... Para Wellens Luego En el Ineos El Cargin... El Ruso no viene en forma Sivakov no viene en forma Puz no viene en forma Y Jerry Thomas No, viene un poquito en forma Pero es que no va a pelearlo Luego En el... En el este Blasov Que no le puedo ver, por cierto Vale, además es que se ha quedado en el grupo de atrás Bueno Eh... Vanguardere Viene en forma, ¿vale? Pero no va a hacer nada Pogacar Viene en forma Pero es una media como nosotros Luchenko viene en forma Pero es como nosotros Eh... Luego está Roland Dennis ¿Vale? Que viene... No está en forma Pero... Tibó Pinó Que tampoco está en forma Y yo creo que está en pico de forma Porque tiene un más cuatro hoy también Román Bardez Que otro que no está en forma Mitra Kovic Otro que está más o menos un poco en forma Pero bueno Al no tener estados físicos es complicado Luego Mejoto González Otro que no está en forma Warren Barguil Que sí está en forma Pero le falta mucha crono Landa que lo mismo Está en forma Y le falta mucha crono Y lo bueno es que a Landa Le metemos un minuto y medio Y a Barguil Más de 50 segundos O sea Por eso digo que Cuidado, eh Cuidado Que... Que a lo tonto Tenemos una aquí Una cosilla Muy bonita, eh O sea Que estamos Nosotros estamos ahí A tope de forma Encima ya conociéndose Estas llegadas Aquí recordemos que los favoritos Para esta etapa son Pues... Brunneberg Enso, Rob Vivian y Álvaro Joder Vale Así que bueno Vamos a ir Voy sacando a... A Paolo para adelante Un poco Porque claro Aquí para mí El problema de hoy Es que no me han dado A nadie O sea No me han dado Absolutamente a nadie Así que lo que Voy a hacer seguramente Es... Voy a mandar a Paolo Que siga a este hombre Vale Que le lleve Le mantenga Lo más adelante posible A Paolo Bettini Y ahora tendré que coger Una rueda O sea A ver qué rueda cojo Porque eso también es otra Pero alguna rueda Bueno A ruedas O las que me están cogiendo A mí Como San Ben Y San Company Pero bueno Mira Ya está Ya sé quién va a coger La rueda Ahí está Paolo Ahí está Cogiendo A Grone A Bergen Sprint a Paolo En el último instante Y somos los nuevos líderes Somos terceros de la etapa Ya somos líderes de la general Hemos cogido Cuatro segundos de bonificación Ha ganado Welens este Tío Welten Que tiene 82 O sea Y Sorro Que sigue Siguiendo la chetada Del siglo Macho Un año fue Manzi Este año es horror Madre mía Bueno Cuatro segundos de bonificación más Pues nada Ya somos los nuevos líderes Del Giro Italia Nos vemos ya en la tercera etapa Ya estamos en esta tercera etapa Última etapa Por Bélgica Creo que estamos O sea No sé si estamos en Bélgica O no No sé Ahora mismo Pero bueno Vamos a esta última etapa Que era completamente llana Creo que la cuarta etapa Subimos a la etna O algo así Creo Recordar No me hagáis mucho caso Pero bueno Bueno Tenemos al equipo Y sí que Sí manda al equipo Y haciendo una comprobación Por cierto Sigo diciendo que Dumbolan está en pico de forma Porque está Ha vuelto a salir con un más tres Lo mismo que Bardet Vale Que lo está comprobando Bardet Que está también con un más tres Y Mejutu González Con otro más tres O sea En etapas O sea Coño Es que Medio equipo mío Está en pico de forma Y fijaros Que días están saliendo todos Pero bueno Vamos a ir lanzando Para adelante A ver Brian Ramírez Reines Cabana Peter Bacock Boas Sonhagen Paolo Y Venga Brian Ramírez Vamos a ir poniendo Un 90 Vamos a hacer Que os superéis todos Voyando el gel Y Vamos a ver si podemos luchar La etapa Que lo bueno que ya tenemos Ya lo dije Echamos que éramos los nuevos líderes Conseguimos cuatro segundos de bonificación Todo lo que sea Conseguir segundos de bonificación Segundos ahora Puede ser beneficioso Por la Por Como es el giro de Italia Al fin y al cabo O sea Por la dureza del giro Hay que recordar Que tenemos una crono Seguramente Donde vamos a perder bastante tiempo Y todo lo que sea Recuperar tiempo Meter tiempo a los rivales Bienvenido sea Bienvenido sea Porque luego ya vendrán Los momentos Complicados Donde tendremos que Luchar bien E intentar Intentar Dar las exhibiciones Aunque el giro Sobre todo Estos giros Es más complicado Por todas las etapas llanas Que hay Pero bueno Bueno vamos a ir dándole El gel aquí Al amigo Reines Que esto ya Ahora si que si van a empezar A volar ya El quick Ahí está Vamos a ir poniendo ya Ahí va 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 Madre mía Mira que yo decía Espero que no os comáis Ningún tapón Pues ahora han comido entero Bueno pues vamos a ver Ahí está Dumoulin Ahí está Reines Vale Vamos a ir poniendo al 99 Vamos a dar el gel a todo el equipo Y vamos con Cavana Que tiene ese 80 en llano 80 en llano Que es una puñetera locura Pero bueno Vamos a empezar a sprintar ya Con Cavana Va Peter Bacov Con esa aceleración Va 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 Paolo Y Paolo No puede ser Cuar Tercero Y Tercero otra vez Paolo Uff Otros 4 segundos más De bonificación Pues nada 3 Otros 4 más 8 segunditos Ya hemos cogido bonificación Justo antes de la etapa de Lendna Pues nada Nos vamos a ir directamente A esa cuarta etapa Que creo que es la cuarta etapa De la etapa de Lendna Pero bueno mira Por aquí ha habido corte O sea corte Y aquí sí que hay corte O sea realmente yo lo miraré Ahora lo miraré Por mi cuenta Para ver si hay algún Un a uno por aquí importante Pero bueno Nos vemos en la cuarta etapa Bueno pues ya estamos en esta Cuarta etapa Vale ya estamos por Realmente por Italia Y bueno Vamos a ver Porque vamos a empezar A hacer el treno del sprint Porque va a haber Un día Es un día Es una etapa Cortísima 120 kilómetros Vale Y bueno ya veis Lo que decía Cortísima Que se me ha quedado Para todo mi equipo Y vamos a ver Porque Cuidado Cuidado Raines Vete aquí a rueda Macho Para para Raines Tú párate No me la líes Y vamos a ir con Varian Ramírez Tirando un poquito Para adelante Porque Va a estar Va a estar interesante La llegada Porque Es una llegada Complicada Vale No No en si De que sea complicada Por Que es muy Difícil No no Si no es complicada Porque Aquí Puede haber cortes Que luego no va a haber diferencias Con ninguno Está claro Pero Son 120 kilómetros La máquina no para de tirar Vais a ver Aquí San Julio como están Cusen Roman Hardy Nispolit Que por el polices este Que son gente Que está Tirando muy fuerte Vale Muy muy fuerte Todo el rato Porque llevan tirando Desde casi 20 kilómetros Desde que se hizo la fuga Coged dos minutos Se han puesto a tirar Para que no se vaya la fuga Y claro Se nota mucho Cuando empiezan a hacer Esas cosas Que se ponen a tirar Como salvajes Y cuidado Bueno Vamos a Ya parar A Brian Ramírez Y ahora Si que si Ya vamos con Reines Estos últimos 10 kilómetros Para nosotros Un tío Que tiene un 75 En llano A ver si Ya me deja Ahí A ver si aparece Ya por delante Reines Es poli Estamos compitiendo Contra poli Lehmann Guarneri Brian Cocard Maurice Vamos a ir Para el otro lado Porque Para que me estéis Tocando las narices Paso Bueno Vamos a ver Porque le va a tocar A Cavana También luego Tenemos en un rato A Benepul Ahora ya parece Que ahora si que si Parece que ya el equipo Se coloca alante Parece que ya Que el equipo Ya se coloca alante Vale Que a Cavana 99 El equipo El gel Todo el equipo El gel Madre mía El tapón Que se acaba De comer El equipo Vale Están bien colocados Bien 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 Vale Vale Vamos Vamos equipo Vamos equipo Vamos equipo Ahí empieza A sprintar Benepul Peter Bakok Voy a sprintar ya Con Boason Hagen Porque yo creo Que es un sprint Vamos a sprintar ya Con Paolo Da Wenga Ahí está San Benet San Benet Nos roba la victoria San Benet Somos segundos Otros 6 segundos De bonificación Cago en hierro Se ha robado la victoria San Benet Pues nada Ya tenemos 14 segundos Con los de nuestro equipo Otros 14 segunditos más Aquí no va a haber diferencias Con ninguno Por cierto La etapa anterior Perdió un tiempo Gente como Geraint Thomas Iván Sosa Roan Deniz Wellens Perdió tiempo también Así que bueno Pero tampoco Mucha de los Tochos Tochos Ninguno Así que bueno Lo vemos ya En la quinta etapa Bueno Pues ya estamos En esta quinta etapa Primera etapa De media montaña Vale Mira Se acaba de caer Roan Deniz Por ahí atrás Vale Pues nada Ya Roan Deniz Perdía Bueno No sé si Roan Deniz Si si Se ha quedado Bien No si Pierde ya Más de dos minutos Pues Roan Deniz Otro que ya Desaparecerá aquí Y bueno Voy a ir haciendo Voy a ir marcando Voy a ir haciendo un treno Vale Porque Eh Donde está Cherrier Aquí Cherrier Evenepul Brian Ramirez Peter Bacock Cabana Reines Y Watson Hagen Voy a ir marcando Un ritmo Vale Que el puerto No es que sea Ultra duro Vale Pero aquí Hay que intentar Llevar la carrera Rápida Lo que se pueda Todo lo que se pueda Vamos a ver No pongo los favoritos Bueno Los voy a poner Pero es que salen todos De mi equipo O sea Pero bueno No los voy a poner Vale Pero bueno Así Que esto es lo que me interesa Llevar la carrera rápida Rápida Para que esto no Ahí está Hay un 90 Reines Que dan 20 kilómetros Quedan 12 kilómetros Para el puerto Vigano Es un puerto Bastante sencillo Bastante Asequible Son 7 kilómetros Creo Vale 7,4 Al 4,3% Pero hay que pensar Que los dos primeros Dos kilómetros Dos kilómetros Y medio No sirven para nada A ver Lo de servir para nada Me refiero De que es que Al final eso No va Van a tirar Van a tirar Vamos a tirar Pero que es una rampa Del 2,3 Pues este estilo 3% Que la última parte Si es algo más dura Pero nada Tranquilamente Pero bueno Vale Vamos a ver que ya Reines está a puntito De decir basta Vamos con Cavana Reines Cógete ahí a la rueda Pues ojalá Tendrías que haberte subido A la rueda también Pero bueno Y bueno Vamos ya con lo que Luego ya es Peter Bacock Que es siguiente Ya es Peter Bacock Y este sí que Ya Cuidado Cuidado con Peter Bacock Vamos a empezar a marcar Un buen ritmo El problema para mí Es que Bueno Que no tengo ningún problema Lo que me refiero Que es que No hay nada de viento Tampoco Y eso también hace Bastante Blasov es otro de los Que he perdido tiempo En la etapa anterior Vale Que está a 2,15 Pero bueno Ya veis como está destrozado Luchengo está un poco cascado También Ulissi El que está muy bien Es Dumoulin Casero con un más 4 Aunque está sin protección Que eso es lo que me encanta Que está sin protección Pero bueno Vamos a ver Que queda un kilómetrito Queda un kilómetrito Y vamos a empezar ya Uy va Que la ha liado Que la ha liado Que la ha liado Parda Cabana Vete la rueda de Paolo Y bueno Vamos a ya A tirar ya Ahora si que si Esto ya empieza Aquí va a empezar Lo bonito Del Giro Italia Lo que le gusta Paolo Estas etapitas Ahí empezando a tirar Muy fuerte Se me ha quedado Que ha bloqueado Ahí está Vuelve Y venga Últimos 5 kilómetros Brian Ramírez Bueno son 5 kilómetros Si fuese más kilómetros Si que lo haría Pero como son tan pocos Cherrier A mi rueda Ebenepul Y Brian Ramírez También a mi rueda Venga Vamos con Paolo Para arriba Ebenepul Vamos a darte ahí El gel Ahí va a estar Silvan Didier El día Viviani O sea Mira aquí está Simon Yates Que está destrozado Este era uno de los que yo sabía Que iba a decir Basta hoy Iba a perder bastante Bastante tiempo Por parte Para Contra Paolo Betini Pero bueno Vamos a ver Porque el hambre Tampoco es que Digamos que esté Ultra fino Vale Vamos a ir subiendo A A Cherrier Que venga a protegerme Y queda un kilómetrito Queda un kilómetro Venga Vamos a ir poniendo Ya el 95 Con Paolo Aquí viene Luchenko Dumoulin Y vamos a empezar A sprintar Ya a ver si Hay el sprint De Paolo No va a haber diferencias Aunque bueno Vamos a meter 10 segundos De bonificación Eso seguro No va a haber Lo suficiente No va a pasar El suficiente tiempo Solo son 5 segundos Según si si o 7 Yo creo que lo bonificaba En tiempo Pero bueno Primera victoria De Paolo Betini En este giro de Italia Pues nada Vamos a ver Lo bueno es que me ha metido Otros 10 segundos De bonificación A Dumoulin Pero bueno Vamos a ir al podio A ver como queda la general Y le veremos La primera victoria De Paolo Betini En este giro de Italia Bueno Vemos la primera victoria De Paolo Betini Que como dije No había diferencias Por ante Luchenko Sosa Dumoulin Lambre Soler Valgren Williams Pogacar Y Adam Y en la general Pues Betini Sigue siendo líder Un poquito más Con 44 segundos Adam Y Valgren 46 Dumoulin 50 Pogacar 54 Soler Peter Bako 1-0-3 Luego Charrier Evenepul Y Rafael Maica Así que bueno Nos vemos ya En la sexta etapa Bueno Pues ya estamos En esta última etapa Del vídeo de hoy Vale Y vamos a ir empezando A hacer el tren Del El treno del sprint Como siempre Estoy haciendo ahora Que Y vamos a ver Voy a hacer una cosa Voy a dejar a Braña Ramírez detrás Mía Porque no me interesa Tampoco es que me haga mucho Voy a ir poniendo Aquí a Reines Para Porque Braña Ramírez En estas etapas No va a hacer Absolutamente nada Porque no No tiene llano Y no son etapas Para él Así que bueno Lo voy a poner ahí Que me siga a mí Para que no Eso aunque tenga Aunque tiene un 79 En las dos Vale Pero es que Charrier Tiene un 81 En las dos 81 en las dos Que es una auténtica Animalada Pero bueno Vamos a ver Que queda 11 kilómetros Para Montecasino Esa es la última etapa Del vídeo de hoy Vale Son 7 8 kilómetros Al 5% Y aquí sí que hay que Ver cuidado Sobre todo con uno Que es con Pogacar Vale Porque así con un más 5 Riquísimo Y este sí que tiene pinta De que hoy la va a querer Riar Así que bueno Lo que ya dije Lo que sí que va a hacer Es como lo que hice En la etapa anterior Aquí la mala suerte Vuelvo a decir Para mí es que no hay viento Si llega a ver viento Un día de hoy Podría ser Uy, uy, uy Hoy sí que podría ser Un día terrible Porque aquí el viento Pegaría mucho lateral Así que bueno Vamos a ir tirando ya Ahí tirando a tope Con Búhas on Hagen Vamos a ver 12 kilómetros Para línea de meta A puntito de dar caza A la fuga Y en nada Vamos a empezar ya El puerto Vamos a ver qué tal Si Paolo Bettini Puede Seguir intentando Mantener el liderato Aunque yo Lo veo bastante fácil Porque Vuelvo a decir Como no consideran De montaña Si no la consiguen Si no la consiguen de media montaña Me viene mucho mejor Que la consiguen de media montaña Que de alta montaña Pero bueno Porque entonces es cuando A Paolo le vienen Estas etapas Le vienen Geniales Pero bueno Ahí está ya subiendo Iban Narvaez Y vamos a hacer una cosa Voy a poner Lo de siempre La anterior vez Así Tú por aquí Y Peter Baco Ponte a tirar El 95 Del pelotón Porque les va a hacer Esto es lo que me gusta a mí Porque esto les fuerza a ellos Muchísimo Pero muchísimo Les fuerza Viene va Luchenko Ataca ahora mismo Luchenko Pero bueno Luchenko que ataque Todo lo que quiera Porque no va a ir A ninguna parte Así de claro Ya lo digo No va a ir a ninguna parte A ver si se Ahora Vale Ahí está Peter Baco ya ha reventado Mira Luchenko Está pegando unos chepazos Que se puede ir Para otro barrio casi De los chepazos Que se está metiendo Mira está atacando Yo creo que Iván Sosa Lambredge Bueno es que a mí Que me ataquen ahora Me da igual Yo me interesa otra cosa Que es Si me ataca uno Uno que me interesa Que me ataque es Pogacar Este Pero también está destrozado Es que es lo que tiene Empezar tan abajo Los puertos Por eso quería empezar Tan bien colocado El puerto este Por eso que me gustaba Tanto Me gusta tanto Empezar tan bien Colocar los puertos Porque Hoy puede ser El día de la Primera Mira Pogacalla Reventado Pues antes Por cierto Antes de nada Dumbo Land No este es Ulisi Dumbo Land es este Dumbo Land Está reventado También Bueno 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 Pues venga Paolo Que hoy me da a mí Que Que hoy vas a meter Mínimo 30 segunditos Con la gente Mínimo 30 segunditos El año 95 Paolo Aquí viene Valgren Pero que también está muerto Bueno Primera exhibición De Paolo Bettini En el Giro Italia De esta temporada Ahí sprintando A tope al final Va a meter Bastante tiempo Podría haber apretado Bastante más Pero bueno Victoria de Paolo Bettini Que le mete Al grupo 17 segundos Más o menos Van a aplicar Todos al mismo tiempo Pero bueno Dumbo Land sigue Sin coger bonificaciones Que eso me viene genial Pues casi otros 30 segundos Más a Dumbo Land Pues nada Vamos a ir al podio Para ver La nueva victoria De Paolo Bettini Y la exhibición Que acaba de dar Otra más Pues es que ya Por eso Por eso se acaba La serie a final De esta temporada Porque es que Están exhibiciones Están exhibiciones Y al final Esto no tiene No tiene gracia Pero bueno Nos vemos en el podio Para ver La victoria de Paolo Bettini Bueno pues nada Vemos la victoria De Paolo Bettini ¿Vale? Por delante Valgren Pogacar Dumbo Land Sosa Luchengo Pinochi Con el hambre Y el ruso Todos a 17 segundos O sea Salvo Valgren Y Pogacar Los demás Les hemos picado Otros 27 segundos más Y en la general Pues nada Paolo Bettini Sigue siendo líder 1.05 Sobre Valgren Adam Jace A 1.11 Dumbo Land A 1.13 Con Pogacar Soler a 1.21 Peter Bakoza A 1.30 Con Scherrier A 1.33 Ebenepul A 1.34 Rafa A 1.50 Bueno Dumbo Land A 1.13 Habría que intentar Remeter algo más Pero bueno De momento Boga a poco Y luego Las demás Respiraciones La montaña Para Paolo Bettini Los puntos También para Paolo Bettini Los jóvenes Para Paolo Bettini Y por equipos Va ganando el Quick Va ganando el Quick Por 14 segundos Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!